El aprendizaje es un proceso fundamental en el desarrollo de cualquier individuo. A lo largo de la vida, adquirimos conocimientos, habilidades y competencias que nos permiten crecer, adaptarnos y enfrentar los desafíos que nos presenta el mundo. Para que el aprendizaje sea efectivo, se requiere de una combinación de componentes básicos que interactúan entre sí, tales como la curiosidad, la motivación, las habilidades cognitivas, la metacognición, las estrategias de aprendizaje y la retroalimentación. Las emociones juegan un papel esencial en los procesos de aprendizaje, ya que están intrínsecamente vinculadas a nuestra cognición y experiencia. Nuestras emociones pueden actuar como filtros a través de los cuales interpretamos y procesamos la información. Cuando experimentamos emociones positivas como la alegría, el interés o la curiosidad, estamos más propensos a estar abiertos, receptivos y comprometidos con el aprendizaje. Estas emociones positivas fomentan la motivación intrínseca, el enfoque y la atención, permitiendo una mayor absorción y retención de conocimientos. Por otro lado, las emociones negativas como la ansiedad, el miedo o la frustración pueden afectar negativamente el aprendizaje. Estas emociones pueden generar bloqueos cognitivos, distracciones e interferencias en la capacidad de atención y memoria. Es importante reconocer y abordar estas emociones negativas para no obstaculizar el proceso de aprendizaje. La regulación emocional se vuelve fundamental, ya que implica el desarrollo de habilidades para identificar y comprender y gestionar nuestras emociones, permitiéndonos superar obstáculos y mantener un estado emocional propicio para el aprendizaje. Al comprender cómo las emociones impactan en nuestra atención, motivación, memoria y regulación emocional, podemos cultivar un entorno de aprendizaje emocionalmente seguro y promover estrategias que faciliten la motivación intrínseca y el aprendizaje significativo. Problemas emocionales En la niñez existen varios problemas emocionales que pueden afectar el bienestar y el desarrollo de los niños. Algunos de los problemas emocionales más frecuentes son los siguientes. La ansiedad es uno de los problemas emocionales más comunes en la niñez. Los niños pueden experimentar ansiedad generalizada, fobias específicas, trastornos de ansiedad por su separación u otros trastornos relacionados con la ansiedad. Esto puede manifestarse a través de preocupaciones excesivas, miedos irracionales, dificultades para separarse de los padres o temores específicos. La depresión Aunque es más común en la adolescencia, la depresión también puede afectar a los niños. Los síntomas pueden incluir tristeza persistente, pérdida de interés en actividades, cambios en el apetito y el sueño, irritabilidad y baja autoestima. La depresión puede interferir en el rendimiento académico y el funcionamiento social del niño. Problemas de conducta Algunos niños pueden experimentar dificultades emocionales expresadas a través de problemas de conducta. Esto puede incluir agresión, desobediencia, dificultad para controlar impulsos, conductas disruptivas o destructivas. Estos problemas pueden ser indicativos de trastornos de conductas o problemas emocionales subyacentes. El maltrato infantil Es un tema muy serio que requiere atención y acción inmediata. Aquí te proporciono información sobre cómo detectar y manejar el maltrato infantil. Detección del maltrato infantil Físico Busca signos de lesiones inexplicables como moretones, quemaduras, fracturas o marcas de mordeduras. Los niños maltratados también pueden tener un comportamiento evitativo o temeroso. Emocional Observa cambios en comportamientos del niño como tristeza persistente, miedo excesivo, baja autoestima o regresión en el desarrollo. Los niños maltratados también pueden tener dificultades en el rendimiento escolar o mostrar comportamientos agresivos. Negligencia Presta atención a los signos de negligencia con la mala nutrición, la falta de higiene, ropa inadecuada o falta de supervisión adecuada. Abuso sexual Busca señales de comportamiento sexual inapropiado para la edad, conocimientos inusuales del tema sexual, lesiones genitales o cambios en el comportamiento relacionados con el miedo o la evitación. Para fomentar una autoestima positiva en los niños, es importante brindarles un entorno seguro y de apoyo, donde se sientan valorados y amados. Los elogidos y reconocimientos sinceros por sus logros y esfuerzos contribuyen a fortalecer su autoimagen. Además, es esencial enseñarles habilidades sociales y emocionales, como la resiliencia, el manejo de emociones y la comunicación efectiva, para que puedan enfrentar de manera saludable los desafíos y conflictos que se les presenten. Asimismo, es importante ser un modelo a seguir positivo para los niños, demostrándoles respeto, empatía, aceptación incondicional, escuchar activamente sus pensamientos y sentimientos y asimilarlos al expresarse libremente. Les ayuda a desarrollar una imagen positiva de sí mismos. También es fundamental fomentar la autonomía y la toma de decisiones, brindándoles oportunidades para que experimenten y se sientan competentes en diferentes áreas de su vida. En conclusión, la autoestima de los niños juega un papel crucial en su desarrollo y bienestar. Fomentar una autoestima saludable implica crear un entorno de apoyo, proporcionar elogios y reconocimientos sinceros de enseñar habilidades, emociones y sociales, y ser un modelo positivo. Al hacerlo, se le brinda a los niños una de las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos de la vida con confianza y desarrollar relaciones saludables y satisfactorias. La atención y la comunicación son elementos claves para el contexto educativo. La atención es fundamental para el aprendizaje efectivo. Cuando los estudiantes pueden enfocar su atención en la información relevante, tienen mayor capacidad para procesarla y retenerla en la memoria. La atención sostenida permite que a los estudiantes involucrarse de manera activa en las actividades de aprendizaje y mantener la concentración a lo largo del tiempo. Los docentes pueden fomentar la autentación utilizando estrategias como la variedad de actividades para la participación activa de los estudiantes. El uso de estímulos visuales y auditivos y la estructuración de las lesiones de manera interesante y relevante. La comunicación efectiva es esencial en el entorno educativo. Los docentes deben transmitir la información de manera clara y comprensible, utilizando un lenguaje adecuado del nivel de los estudiantes. La comunicación bidirenacional también es importante, ya que los docentes deben de estar abiertos a escuchar y comprender las necesidades y percibir a los estudiantes. La comunicación es eficaz, perceptiva y promueve la participación activa de los estudiantes, facilita el intercambio de ideas y conocimientos y fortalece las relaciones entre docentes y estudiantes. Además, la comunicación asertiva y respetuosa contribuye a un ambiente de aprendizaje positivo y colaborativo. La adaptación a las necesidades individuales están estrechamente relacionadas con la adaptación a las necesidades individuales de los estudiantes. Los docentes deben de ser conscientes de las diferencias de los estilos de aprendizaje, las habilidades y los intereses de los estudiantes, y ajustar sus métodos de enseñanza y comunicación en consecuencia. Esto implica utilizar diferentes estrategias y recursos para involucrar a todos los estudiantes, proporcionar retroalimentación individualizada y brindar apoyo adicional cuando sea necesario. Creación de un entorno inclusivo Los docentes deben de ser sensibles a las diferencias culturales, lingüísticas y habilidades de los estudiantes, y asegurarse de que todos se sientan valorados y respetados. La comunicación abierta y el fomento de la participación de todos los estudiantes promueven un sentido de pertenencia y empoderamiento. La atención adecuada facilita el procesamiento y la retención de la información, mientras que la comunicación efectiva promueve la participación activa, el intercambio de ideas y el desarrollo de las relaciones positivas. Al adaptarse a las necesidades individuales y crear un entorno inclusivo, los docentes pueden optimizar el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. En conclusión, el proceso educativo de los niños es un entrelazo complejo de diversos factores, desde el desarrollo evolutivo y las emociones hasta la autoestima. La atención y la comunicación de cada aspecto juega un papel crucial en el aprendizaje y el desarrollo integral de los niños. Es importante y esencial proporcionar un ambiente seguro y estimulante que promueva el crecimiento emocional, intelectual y social. Al comprender y abordar todos estos componentes básicos, podemos crear oportunidades educativas significativas que ayuden a los niños a alcanzar su máximo potencial y se convierta en aprendizajes autónomos y confiados. El cuidado y la atención en todos los aspectos contribuyen a una educación de calidad que prepara a los niños para un futuro exitoso y satisfactorio.